Se ha publicado una serie de cosas y me han criticado mucho en las redes, porque Antonio ha pasado dos años ya que falleció, y bueno, vieron una foto, que yo estaba con un chaval, que hay que ver, tanto lo quería, tanto lo quería. Yo quiero hacer una reflexión, porque ¿qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos todavía en la época de Egipto, en la que cuando muere el faraón, a la mujer también se le entierra con él? O sea, el amor no es algo que acabe cuando la persona se va, el amor no se dosifica, no hay 200 mililitros, 100 pa' ti, 10 pa' un hijo, 10 pa' otro, el amor es inmenso, y yo tengo una gran capacidad de amar. ¿Qué pasa? ¿Que tú dejas de amar a un hijo porque tienes otro? ¿O dejas de amar a tu madre porque ya no está? ¿O dejas de...? Yo tengo mucha capacidad de amor, y soy una persona que durante este proceso de aceptación, como decía mi madre, Mari, no sufras más. Mi madre no se me olvidaba la vida que me decía, no sufras más, papá, no puedes hacer nada, no sufras más. El sufrimiento es la resistencia, la aceptación, acéptalo. Y me costaba mucho aceptarlo. Y yo aprendí a aceptarlo y aprendí a que yo seguía viva y que yo quería seguir viva, quería seguir el tiempo que esté aquí, seis meses, dos años, 20 meses, me da igual, ya no me importa el tiempo que esté aquí, pero el tiempo que esté, quiero ser feliz porque hay dos opciones. Yo digo muchas veces, te puedes caer en un agujero o caerte en una fosa, ¿sabes? O en una tumba, de la tumba no se sale. Y hay que caer, porque hay que sufrir, yo digo que sí, pero hay que sufrir lo justo, no más. Y no podemos hacer que, por la sociedad, yo lo digo por la sociedad, que tú digas, es que es viuda y tiene que ser viuda, y lo digo por muchas mujeres que le cuesta, o muchos hombres que le cuesta rehacer su vida, porque te sientes mal, te sientes culpable, y tú dices, ¿cómo puede ser que pueda querer a otra persona? Déjame que te diga una cosa, porque cuando se muere una persona querida y luego tú te sientes bien o te ríes, te viene un flash como diciendo que estás faltándole al respeto, esto es una cosa de la sociedad, y es lo contrario. O sea, le estás faltando el respeto a la persona muerta, y es al revés. O sea, si la persona muerta te pudiese ver, ¿cómo crees que te gustaría que te viese? ¿Riendo o llorando? Yo sé cómo me amaba Antonio, y yo sé que Antonio, es que me lo diría, y levántate, y yo digo, si yo llorando, si yo me meto en una cama, y yo lloro, y lloro, 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 y yo sé que Antonio aparece por la puerta, te juro por mi madre que no me levanto de la cama, y lloraría hasta el último día de mi vida, pero es que no va a aparecer, es que no va a venir. Claro que no. Entonces, la única opción que yo tengo es, el tiempo que esté aquí, ser feliz. La mejor forma de honrar a una persona que ha muerto, es celebrar la vida, es vivir la vida y ser feliz, que es lo que más le gustaría a la persona que ha muerto. Lo que pasa es que yo entiendo que hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo, por eso yo no digo, y en el libro o en la obra de teatro, no digo lo que la gente tiene que hacer, yo digo lo que a mí me ha ayudado, y a mí me ha ayudado a entender que llega un momento en el que no puedes hacer nada, que lo único que puedes hacer es intentar el tiempo que estés aquí y el tiempo que estés con él, que sea maravilloso, y que lo único importante es darle amor, porque lo digo en el teatro, la última camisa que te pone, esa no lleva bolsillo. Todo lo que tú consigues, todo lo que tú consigas, lo vas a dejar aquí. El otro día escuché una frase maravillosa que decía, si te mueres y te sobró dinero, es que has hecho mal los cálculos. Maravilloso.